Sí, gracias, señora presidenta. Nosotros también, en igualdad de condiciones con respecto al Grupo Parlamentario Republicano y en el uso de la libertad de expresión, también queríamos exhibir este cartel de golpistas Esquerra Republicana de Cataluña. También vamos a manifestar que, de ahora en adelante, siempre que la señora Dantas exhiba nuevamente la pegatina de Fora Box o Stop Box, vamos a exhibir este cartel. Nada más, muchas gracias. Buenas tardes y gracias por su comparecencia, señora Belarra. Ya que ustedes presumen de ley estrella, quisiera hoy preguntarle por la protección frente a la violencia de las niñas tuteladas en Baleares, cuando hemos conocido hace escasos días nuevos y graves asuntos de abusos a menores. Espero que no escribe hoy mi pregunta y me conteste a por qué evita su Gobierno a toda costa involucrarse en lo que ocurre en estos centros de acogida. ¿Para qué promulgan entonces una ley orgánica de protección a la infancia? Estos casos no se están produciendo solo en Baleares. En las Palmas de Gran Canaria, el caso de las 18 lobas, afecta a una decena de menores. Y también, como el de las menores de Baleares, se mantienen en la más absoluta opacidad. ¿Fueron ustedes capaces de negar una proposición no de ley que instaba al Gobierno para adoptar medidas para reforzar los protocolos de prevención, detección y actuación con los menores tutelados afectados por malos tratos o abusos y a crear comisiones de investigación? Como ya les preguntó mi compañera Macarena Olona, en nombre de qué perspectiva de género vetaron la investigación de las niñas abusadas en Baleares. ¿Por qué no aplican aquí su célebre frase de «hermana, yo sí te creo» e investigan a fondo hasta las últimas consecuencias? Hasta tal punto es grave que tanto el Parlamento como la Comisión Europeos han pedido explicaciones a su predecesor, el señor Iglesias, y al ministro Marlaska, tratando de trasladar su preocupación por estos gravísimos hechos. Desde luego, no respondan que es competencia autonómica o que está siendo judicializado el asunto, pues ya en el mes de julio del año pasado la Comisión Europea publicó una estrategia para proteger a los menores y luchar contra estos delitos. Bruselas pidió que los Estados miembros aplicasen de forma total la actual directiva e implementaran una serie de medidas que eviten los abusos sexuales. A día de hoy España no ha adaptado aún esta directiva en su normativa interna. Por esta razón, en enero del año 19, la Comisión abrió un procedimiento por infracción, procedimiento aún no resuelto. En otro orden de cosas, tras la invasión por parte de más de 10.000 marroquíes a Ceuta, la ciudad autónoma ha tenido que habilitar espacios con los que no cuenta para acoger a los menas. A fecha 30 de mayo había 362 menores extranjeros no acompañados en la nave del Tarajal, 251 acogidos en el campamento reabierto de Piñers, 244 acoge el Polideportivo de Santa Amelia y 238 son los que se encuentran en el centro de menores de la Esperanza. Y son otros tantos los que aún deambulan por la ciudad autónoma. Nuestra diputada por Ceuta, Teresa López, ha sido testigo directo de todo ello. Estos menores serán trasladados a la península para acoger a otros, para seguir acogiendo menores extranjeros no acompañados que han sido utilizados por Marruecos para santajear a España y que llevan dos semanas viviendo en las calles, en los lugares menos apropiados para un niño. Y pretenden ustedes trasladarlos a la península. Respecto a esto, varias cuestiones. Porque, mire, hay padres en Marruecos que están buscando a sus hijos en Ceuta porque fueron secuestrados y arrancados de su familia. Hay niños que quieren volver con sus padres y se les niega la entrada en su país por los gendarmes marroquíes. ¿Cree que esto es velar por el bien superior del menor? ¿Reteniéndolos y alejándolos de sus familias? Por tanto, le pregunto, ¿va a actuar el Gobierno en el retorno de estos niños que quieren estar en sus casas y no en campamentos en Ceuta o repartidos por territorio nacional? ¿Qué tipo de ley es la suya que aleja un niño de sus padres y no lucha por devolverle a su familia? ¿Por qué, si Marruecos es país aliado, no le hacen cumplir los acuerdos, en concreto el de arreglación familiar firmado en Rabat en el año 2007? Preguntamos por escrito al Gobierno, creo recordar en el mes de octubre o noviembre del año pasado, por las repatriaciones de Menas y nos respondió en noviembre que no se había iniciado ningún expediente de repatriación. Han llevado a cabo desde este mes el inicio de algún procedimiento para cumplir los acuerdos de los que España forma parte. Y en relación con esto mismo, ¿por qué razón pretende su departamento traer a la península a los menores arrancados de sus familias por el Gobierno de Marruecos? ¿No consideran que está el Gobierno con esta política siendo cooperador necesario del secuestro del que han sido objeto muchos niños por parte de su propio país? Por último, ¿comparte que los traslados previstos de menores extranjeros a la península no supone un gravísimo efecto llamada que puede poner en manos de las mafias del tráfico de personas a miles de jóvenes que arriesgan sus vidas creyendo sus falsas promesas? Nada más, espero sus comentarios y respuestas al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, sin que sirva de precedente, voy a llevarle la contraria al señor Martínez y Blanca. En este punto, exclusivamente, a nosotros la señora ministra no nos ha defraudado. Esperábamos que no nos respondiera, que no se dirigiera a nosotros, como viene haciendo en las últimas comparecencias en comisión. Y la falta de respuesta no es una falta de respuesta a mi persona, sino que la falta de respuesta se le hace a la tercera fuerza política de este Parlamento y a casi cuatro millones de españoles. Usted es ministro del Gobierno de España y no es activista político o no debería ser activista político en este momento y, por cortesía parlamentaria, debería de responder. Y entrando en el fondo de la cuestión, lo que ha ocurrido con Ceuta, los marroquíes y los menores no acompañados no es una crisis humanitaria ni migratoria. Y esto no lo decimos nosotros. Lo dijo ayer la señora portavoz, ministra portavoz del Gobierno, en el que expresamente manifestó que no es una crisis migratoria, sino un ataque a nuestras fronteras. Algo similar ha manifestado la delegada del Gobierno en Ceuta, la señora Mateos, la señora Salvadora Mateos, en la que dice que los menores marroquíes donde mejor están es con su familia. No lo decimos nosotros, señora ministra. Lo dice la delegada del Gobierno en Ceuta. Y es que con la crisis migratoria que ustedes dicen que ocurre en Ceuta, lo cierto es que ustedes no saben y no han hecho el cálculo del aumento que puede suponer la actual entrada de menores en el año 21. Su falsa política buenista de cara a encubrir una invasión diciendo que es crisis humanitaria y migratoria le hace justificar el aumento de gastos sociales, de manutención, alojamiento, etcétera. Y que va a suponer a los españoles un dineral auténtico. Estamos hablando que su ministerio tiene previsto, conforme a la Agenda 2030, aportar 500.000 euros a la Ciudad Autónoma de Ceuta y cuatro millones y medio a las comunidades autónomas para el traslado y acompañamiento socioeducativo de 200 menores inmigrantes no acompañados, que ya estaban en Ceuta, efectivamente. Y que ese montante, tiene que explicarle a los españoles, sale de su bolsillo. Que eso es lo que le cuesta a todos y a cada uno de nosotros la extorsión de Marruecos y la connivencia del Gobierno en el secuestro de menores. Eso sin contar con las subvenciones anuales con las que ya cuentan las ciudades autónomas para mantener a los menores no acompañados. 6.400.000 euros. Explíquese, por favor, y explíquele a los españoles, no a mí, a los españoles, esas cifras. Mientras se suben los impuestos, ustedes despilfarran en inmigración y, además, la alientan. El Gobierno, en una de sus respuestas, nos indicó que a fecha de 30 de junio del año 2020 había 10.218 menores no acompañados y que, sin embargo, las solicitudes de repatriación a las que el Gobierno de Marruecos no da respuesta son de 403. Respecto a esto, ¿cuáles son los datos actuales de menores no acompañados en España en un año después de esta pregunta? Señor Calvo, se le ha terminado el tiempo. Pasa 20 segundos de los tres minutos. Sí, termino en 30 segundos y tras la llegada masiva a Canarias y la invasión de Ceuta. Y, por último, ya finalizando, ¿por qué no hace cumplir a Marruecos la Convención sobre Derechos del Niño en el artículo 9.1 que promulga que los Estados partes velarán porque el niño no se ha separado de sus padres contra la voluntad de estos? Muchas gracias.